Cámbiame Señor Amado Dios Qué tan fácil se nos hace criticar a los demás Qué fácil miramos los defectos en otros Y qué difícil se nos hace ver los que tenemos nosotros Necesitamos lentes Señor Lentes para ver de cerca Para ver nuestras imperfecciones Para darnos cuenta que tenemos tantos puntitos negros Que no logramos distinguir Porque ya la vista nos está fallando Hemos avanzado tanto Que a veces sentimos que no cometemos errores Que son los demás los que fallan Y somos nosotros los que podemos corregir O enseñar Nos hemos ido a los extremos Y buscamos perfección Cuando todos estamos en la misma escuela Cuando todavía no hemos terminado la carrera Cuando todavía no hemos superado todos los obstáculos Cuando todavía estamos en las manos del alfarero No importa la edad que tengamos Señor Ni los años que tenemos de conocerte Seguimos necesitando de ti De tu dirección De una transformación completa Sabemos que si nos pones a prueba Saldremos reprobados Es por eso que hoy Reconocemos que necesitamos cambiar Cambiar para bien Cambiar para ti Cambiar por amor En el nombre de Jesús Muéstranos dónde estamos fallando Padre Y danos la humildad Para aceptar nuestros errores Nuestras faltas Nuestros desaciertos A reconocer Que no somos perfectos Que no lo sabemos todo Que también pecamos Amén Los versículos 23 y 24 del Salmo 139 dice así Dios mío Mira En el fondo de mi corazón Y pon a prueba mis pensamientos Dime si mi conducta no te agrada Y enséñame A vivir como quieres que yo viva Versión traducción en lenguaje actual ¡Gracias por ver el video!